¿Qué tal amigos televidentes? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos ya a este día martes 2 de junio del 2020. Aquí estamos una vez más para compartir junto a ustedes los temas importantes y trascendentales del país, haciendo y generando noticias con nuestros invitados. Nuestra primera invitada es la asambleísta Lojana Janine Cruz, es del Movimiento Creo, a quien le damos la cordial bienvenida y el muy buenos días. Buenos días, asambleísta. Muy buenos días, qué gusto poderles acompañar. Un abrazo a todos nuestros amigos que nos siguen en este importante medio. Gracias, asambleísta. ¿De qué sirvió mandar dos proyectos económicos urgentes desde el Ejecutivo a la Asamblea, donde hubieron algunos intercambios justamente entre asambleístas en el proyecto económico urgente de ley humanitaria y de finanzas públicas, si hasta ahora el presidente no lo veta? Bueno, evidentemente es claro la falta de liderazgo de un presidente al frente del Ecuador para tomar decisiones. Lo que yo sí llamo a la reflexión sobre todo es que tan urgente era el proyecto de ley humanitaria que hasta la actualidad el presidente no veta, dejando en orfandada a un país donde necesitan respuestas claras frente al sistema bancario, frente al tema de arriendo, frente a las matrículas y a las pensiones en el sistema educativo. Así que nos llama la atención esta clase de decisiones. Y también la habilidad para los dos días, sacar un decreto despidiendo a muchos ecuatorianos. Entonces me parece que no tenemos una línea clara de querer apuntar a recuperar el tema económico en el país. Por lo tanto, la Asamblea Nacional yo creo que en próximos días ya tendrá la decisión de asumir la asistencia permanente de acuerdo, obviamente, a los cuidados obligatorios para evitar contagios del COVID. Sin embargo, me parece que se tiene que pronunciar la Asamblea Nacional frente a esta mala decisión y a la metida de mano, obviamente, por parte del Ejecutivo, a cientos de familias de cuantos de años. Es decir, ¿ustedes ya cumplieron su papel? A ver, me parece que lo que hay que decirle al país es que nosotros de ninguna manera podemos hacerle juego al Ejecutivo. Si usted analiza los dos proyectos enviados por el Presidente de la República, en su mayoría, casi con el 70% de cambios existen en estos cuerpos legales que envía el Ejecutivo. Y por supuesto, frente a eso, la falta de dar una respuesta al tema económico y tratar de desviar la atención en temas que hoy requieren preocupación, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con las miles de personas que van a ser despedidas del sector público? Me parece que son decisiones que en su momento el Ejecutivo tendría que haberlas tomado, pero que lamentablemente la situación económica obliga a que tome estas decisiones. Cuando teníamos la posibilidad de reportar el presupuesto en el tema de la venta de petróleo, tanto a China como a Tailandia, el tema de negociar la deuda y lo que es complicado, ¿sabes? Que solamente en un hospital hoy sobrepasa los 30 millones en sobreprecio, es decir, sigue lamentablemente los procesos de corrupción en nuestro país y lamentablemente, ¿quién tiene que pagar? El precio frente a eso son miles y miles de familias ecuatorianas. En las situaciones como esta, obviamente, es duro, 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 deshumilas, pero por eso la Asamblea tiene que criticar. Así que estamos en la espera de poder retomar este debate. Ojalá en próximos días la Asamblea Nacional pueda pronunciarse. Aquí el Ejecutivo tiene mucha responsabilidad por tanta negligencia y por tener al lado a personas que no han servido para poder gobernar de manera objetiva. Una vez que retomen nuevamente ustedes a la Asamblea en el transcurso de esta semana, ¿qué es lo primero que van a hacer y a plantear? Porque los ecuatrianos están desesperados por el tema económico, que es uno de los problemas grandes que tiene el país, no por este gobierno, porque lo venía arrastrando, aparte de eso se sumó lo que todos conocemos el mes de octubre del 2019 y a esto hay que sumarle la pandemia. Pero ¿cómo reactivar más el tema productivo del país con algunos proyectos que nazcan de los propios asambleístas? A ver, uno de los primeros proyectos que se tienen que analizar, yo acabo de presentar hace unas semanas un proyecto para poder ser equitativo con el sector rural. Sabemos que solamente el 16% del sector rural acceden, por ejemplo, a cobertura de Internet. ¿Qué va a pasar con nuestros niños, nuestros jóvenes, que no puedan acceder, obviamente, a educación, que es uno de los pilares fundamentales de este país? Se tiene que obligar a que tanto el Ministerio de Telecomunicaciones responda en este derecho para nuestros jóvenes. Hoy más que nunca, por la exigencia de la Organización Mundial de la Salud en pasar al distanciamiento, también va a obligar a que muchos padres de familia, más de familia, tengan la posibilidad de acceder al teletrabajo. ¿Cómo lo van a hacer? Si ni siquiera cuentan con Internet, no cuentan con dispositivos electrónicos. Entonces yo creo que la Asamblea Nacional tiene uno de los primeros pilares de velar con la educación. Y por supuesto, dentro del recorte a la educación ha sido uno de los errores garrafales de este gobierno. No podemos nosotros dejar de criticar, por ejemplo, los diferentes proyectos que se cerraron, como el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia, el proyecto de alfabetización y posalfabetización, bachillerato internacional. Solamente en el primer proyecto se afecta aproximadamente a 19.000 niños. Eliminar el bachillerato internacional, afectando a 77 instituciones. Así que eso nos obliga a nosotros a dar una lupa y que la fiscalización no solamente quede en la Asamblea Nacional, sino que los órganos de control hagan, obviamente, de los suyos para que sancionen, obviamente, a los ministros negligentes. Y es por eso que nosotros apoyamos de manera objetiva el juicio que viene direccionado a la autoridad de finanzas, que es el ministro Richard Martínez. Esos son algunos de los temas que nosotros tenemos que señalar y también por el recorte presupuestario de las universidades públicas. Adicional a eso, decirles que solamente en estos meses se adjudicaron más de 8.000 contratos. Contratos que tranquilamente podrían desviarse para priorizar el tema de la salud y no meterle la mano a la educación. Así que los meses que faltan para la Asamblea tienen que ser medios decisivos y poder dejar huellas claras de quienes han incumplido la normativa y quienes han atentado contra los derechos de los ecuatorianos. Ahí es lo que dice la ciudadanía, ¿no?, del país. Tanta crítica al gobierno y qué han hecho ustedes por el país, cómo se les identifica como los padres de la patria, ¿no? A ver, yo en eso tengo claro, uno tiene que aprender a hacer autocrítica, pero cómo podemos nosotros poder direccionar a una Asamblea Nacional cuando quedan todavía restagos y residuos, digámoslo así, de un gobierno anterior, que al vernos entre todos los 137 legisladores, entendemos que pertenecen a un mismo proyecto que son 13 años de metida de manas a la economía, de la negligencia y de taparse, en este caso, muchos abusos que se han dado en el sector público. Segundo, decirle que, y yo recordarle, uno de los juicios que yo al inicio de mi gestión planteé fue el juicio político en contra del exministro Augusto Espinoja por el tema educativo, por el no pago a las jubilaciones, por los abusos sexuales. ¿Quiénes fueron los que boicotearon este proceso? Fue el CAL. Fueron asambleístas, correístas, algunos morenistas, que al final tenían las mismas prácticas. Entonces, no era una Asamblea que iba a ayudar a la transparencia. Fue complicado entender que nos estábamos atravesando una Asamblea con tres cambios de presidentes de la Asamblea Nacional, con una inestabilidad increíble y con no poder otorgar información para los procesos de fiscalización. Por supuesto, si usted le pregunta, los ciudadanos no contían en la Asamblea y tienen justo derecho los ciudadanos de reclamar. Pero creo que ellos saben diferenciar qué actores ha podido encaminar procesos interesantes. Yo por lo menos le digo, de acuerdo a mis posibilidades, no ha faltado el poder solicitar información y plantear juicios políticos como proyecto de ley para poder aportar al país, obviamente. El país ha estado durante estos meses, ha estado mezclado en tantos temas de corrupción. Bueno, y la ciudadanía se pregunta, ¿no? Y los ampliistas, ¿a quiénes están llamando a comparecer? ¿A quiénes están ustedes llamando a comparecer? Que den explicación, que digan algo por el país. Claro que los ecuatrianos están preocupados por el tema del coronavirus, pero no se olvidan también de lo que vienen haciendo otros poderes del Estado. Claro que sí. Yo les digo algo, para mí es complicado entender, por ejemplo, cómo muchos legisladores tratan de aparentar fiscalizar, entre comillas, cuando muchos de ellos tienen cuotas en sus provincias. Hemos visto el escándalo de la repartición, por ejemplo, de hospitales. Entonces, ¿cómo usted cree que un legislador puede tener la libertad o la decencia para cuestionar a un funcionario por corrupción? Cuando tienen esa misma argolla o el mismo pecado que los impulsan. Y no va a pasar absolutamente nada. ¿A cuántos ministros vamos a llamar a los que sean necesarios y mientras nos dura el periodo? ¿Por qué? Porque es importante dejar un precedente. ¿Vendrá una asamblea con mejores posibilidades, donde tengan mejores, otros de un oxígeno, de poder darle al país un respiro de democracia y de justicia, que es lo que le hace falta al país? Ahora mismo, por ejemplo, en la Comisión de Educación, tenemos que obligadamente llamar nuevamente a la ministra de Educación y decirle, vea, señora ministra de Educación, coméntenos, ¿cómo es que sale el ex viceministro de Educación? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Hay más cifras donde apuntan que el recorte presupuestal de la educación es lo que usted nos dice, o sobrepasa realmente lo que usted dio a conocer a los medios a nivel nacional, o qué hay tras de un ministerio negligente? Entonces, son situaciones que a nosotros sí nos obligan, pero también de la mano, tratar obviamente de legislar y presentar en el país reformas. Por ejemplo, ahora tenemos que sacar una importante ley que se forma a la Ley de Educación Intercultural, donde se hable del cálculo nuevo para el pago a los maestros, un cálculo para el salario digno del maestro. El tema de evitar tantas tramitologías para el ascenso y en el tema de escalafón. Y también, un proceso de ayudar a que no se sigan vulnerando los derechos de nuestros niños, como tampoco tener un sistema de persecución al magisterio. Eso desde la Comisión de Educación. Y por supuesto que creo que todos los legisladores, o por lo menos todas las bancadas, que traten de mostrar un poco de compromiso con el país, tendrán que hacer lo posible en estos meses por responderle, no solamente a este sector, pensando en pequeños créditos en el agricultor, ayudando a las diferentes pequeñas empresas. ¿Cuál es el estímulo económico que se va a dar a estos sectores? Entonces yo creo que hay que darle una mirada al campo y ya no a la espalda. Lamentablemente este ha sido el modus operandi, darle de frente el apoyo a obras emblemáticas con cemento y sobreprecio, y olvidándonos del campesino y dándole la espalda a la agricultura. ¿Y qué se viene de aquí a futuro para los 137 asambleístas? Unos irán a reelección porque tienen su primer periodo, entonces ahí buscarán poner alternativas, soluciones para los próximos cuatro años del país. Claro, porque entramos en un proceso electoral, pero ¿qué se viene de aquí en adelante para la Asamblea? ¿Cómo buscar solución, alternativas a esta dura crisis, le digo así, que están viviendo los ecuatriados? Bueno, me parece que también los legisladores tenemos que demostrar ese compromiso con el país. Sería interesante que reabran las cuentas de todos los legisladores, también a su círculo cercano de colaboradores, como a su círculo cercano de familiares, para ver quién nos da sorpresas y frente a eso saber quién está realmente comprometido en un proceso transparente. Le hace tanta falta al país gente comprometida, donde vea la política como un sentido humano y no como un sentido contratista para llevarse el apoyo. Pero también algo me parece que es importante que estamos desviándonos del tema. No solamente estamos atravesando esta pandemia dolorosa del coronavirus, estamos atravesando la pandemia de la corrupción, pero también una pandemia que está instada en el Consejo Nacional Electoral. No se olvide lo que se viene en el 2021. Y me parece que tenemos hoy también los legisladores que dar una mirada a este sector y preguntarle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral si vamos a dar garantías de transparencia. Y usted sabe que el voto que la salvó a Diana Tamahín fue de la alterna del legislador Daniel Mendoza, hoy cuestionado por temas de corrupción. Entonces, hay temas prioritarios en la Asamblea, por supuesto, de la mano el tema económico, de la mano el tema de salud, de la mano el tema educativo, pero también una mirada y una abeduría a cada movimiento que realice el Consejo Nacional Electoral. Muy bien, asambleísta, me despido. ¿Con qué temas pendientes quedan cuando retornen a la Asamblea nuevamente? Bueno, tenemos obviamente que esperar el veto en este caso de la ley humanitaria. Necesitamos también dar una mirada al tema educativo, sancionar al ministro de Finanzas por la metida de mana al recorte presupuestario y empezar a centrarnos en temas importantes como reactivación económica, apoyo a la agricultura y, por supuesto, la reforma a la ley orgánica intercultural. Muy bien, muchísimas gracias a la asambleísta Janina Cruz, ella es del Movimiento Creo de la provincia de Loja, junto a nosotros de la Comisión de Educación, y nos ha dado, o hemos analizado, mejor dicho, el futuro de la Asamblea de aquí en los próximos meses que les queda. Nos vamos a un corte y al volver estaremos con Víctor Ugualván, él es presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, hablando del futuro del país económicamente. Volvemos. Víctor Ugualván